Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los daños en la piel por el paso del tiempo, por la vejez. Pero vamos a hablar de una vejez prematura. Muchas de las veces la persona se ve muy avejentada y realmente, pues, su edad no corresponde a los daños que se notan ya en su cara, en su rostro, en sus manos. Bien, habrá que considerar, siempre no, que aproximadamente a partir de los 25 años de edad, van a comenzar a manifestarse los primeros signos de envejecimiento en la superficie de la piel. De entrada, van a aparecer líneas finas y ya con el transcurso del tiempo se van a llegar a percibir arrugas, pérdida de volumen, pérdida de densidad. Entonces, pues sí, por el paso del tiempo, desde luego se van ocasionando, se van generando algunos daños. Pero también envejece una variedad de diferentes motivos. Hay que ver las manifestaciones principales del envejecimiento para entender por qué nuestra piel de pronto se ve maltratada, avejentada. Cada elemento, pues, genera unos avisos, unas señales diferentes, hay que canalizarlas. Por ejemplo, las arrugas, ¿verdad? Pues es el primer signo perceptible del envejecimiento a partir de los 25 años. Estas líneas finas de expresión son las primeras en aparecer. Son, en sí, arrugas pequeñas y poco profundas. Tienen a percibirse en los ángulos externos de los ojos a los lados. También se reconoce como líneas de la risa o patas de gallo, más coloquialmente. Asimismo, podemos localizar líneas finas en las mejillas, en la frente. En ese caso, en la frente, las arrugas se perciben como líneas horizontales. Claro, son provocadas por la expresión facial. Y, bueno, tienden a volverse con el tiempo más profundas. También hay líneas verticales que se forman entre las cejas. Son de menor tamaño y son causadas por el seño frunciado. Sí, exactamente. Por las expresiones que uno hace, ¿no? Sobre todo, hay gente que tiene el seño frunciado porque siempre está molesta, enojada, irritable. Pues sí, se va arrugando. Decimos con mayor prontitud. Es bueno mantenerse calmo y sereno para que, pues, tarden en aparecer líneas de expresión y, posteriormente, arrugas. Las arrugas más profundas que se forman entre la nariz y la boca reciben el nombre de pliegues nasolabiales. Están vinculadas con la flacidez de la piel y a menudo se asocian con una pérdida de volumen. Bueno, hablemos de una pérdida de volumen. A diferencia de la pérdida de la densidad o de las arrugas, cambia el aspecto general de la cara. De un modo, decimos, transformador. Lo más evidente es la disminución de volumen. O sea, la cara se hace más chica. El contorno facial laxo. O sea, pues, hay holguras. Decimos, se cuelga la piel. Esto está asociado a la pérdida de volumen. Y sí puede conferir a nuestro rostro como un aspecto negativo o triste. O bien, de estar muy fatigados constantemente. No desaparece. Hay pérdida de densidad. También esto hay que analizarlo. Estamos analizando porque aquí vamos a sacar nuestra estrategia. ¿Verdad? Analizando bien el padecimiento, los signos y los síntomas, que así es como nos guiamos nosotros los herbolarios. Vamos a determinar qué plantas vamos a requerir. Por eso analizamos siempre a profundidad el padecimiento. Porque de ahí sale la fórmula, exactamente, del entendimiento completo de lo que le está sucediendo a la persona y, en este caso, lo que le está pasando a su piel, sobre todo del rostro. Por haber pérdida de densidad, bueno, esto es más común en mujeres en edad posmenopáusica. La pérdida de densidad se manifiesta en la superficie de la piel porque se vuelve más delgada, más débil. Es diferente a las arrugas o a la pérdida de volumen. La pérdida de densidad afecta a la piel ya de todo el rostro. En lugar de ser un problema que se va a sentar en determinadas áreas, ya afectó a todo el rostro. A menudo esto se asocia a las arrugas más profundas y aparece junto a una disminución de luminosidad. O sea, se ve más opaca la cara, se ve más apagada. Sería más correcto decirlo, más apagada. Bien, estamos analizando, ¿no? Aquí es muy importante que entendamos que sí, efectivamente, ya hay un daño, independientemente de en qué parte. O independientemente del por qué. Generalmente se asocia con la edad, pero ya vimos que no siempre es la edad. Vamos a ir analizando más puntos para determinar cómo cuidarnos. O sea, evitando, evadiendo los factores, las circunstancias que avejentan la piel. Y también vamos a ver que hay plantas que favorecen bastante en que puede ser tarde más en aparecer este tipo de afecciones de la piel. O sea, envejecimiento precoz que le llamamos nosotros y hay que evitarlo porque una vez que aparece, difícil es revertirlo. Entonces, las plantas que vamos a utilizar, hasta donde vamos avanzando, pues son demulcentes de la piel. Esas plantas con esta acción terapéutica lo que hacen es nutrir la piel. Porque es lo que hacen, a ver, ya en detalle, hacen una mejora circulatoria en la piel. Decimos nutrir y está bien dicho. No se tiene que encomillar. Porque nutrir significa que nosotros vamos a hacer llegar a la piel, a la epidermis, a la dermis. O sea, a lo que podemos tocar, que es la epidermis. La parte interior, ¿verdad? Que es la que está protegida por la epidermis. Bueno, son dos capas. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer llegar nutrientes. Entonces, ya con algún descuido, pasó del tiempo también, no llega suficiente oxigenación y nutrición porque la circulación micro, ¿verdad? O sea, la microcirculación tiene deficiencias. Mucha toxina quizá, mucha contaminación, mucho maltrato, pues hace que lo que estemos nosotros consumiendo para aportar nutrientes al organismo en general, a veces en especial a la misma piel, pues no están llegando, se desperdician, digamos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una mejora circulatoria a nivel micro, pues no solamente llega a la piel, también llega a los ojos, a los oídos, al cerebro, donde hay dificultad circulatoria. No lo notamos. A veces sí, porque vemos que aparecen manchas como confeti, ¿no? O manchas como moretones, como hematomas, sin causa, pues, entendible, ¿no? De pronto aparece y ya decimos quién sabe por qué. A lo mejor me pegué dormido en alguna parte, ¿no?, de la cama o ayer, que andaba haciendo qué hacer. Uno no asocia, pero es que se están rompiendo los capilares, los vasitos pequeños que hacen la circulación en esas áreas. No están resistiendo, pues, entonces hay ruptura. Quiere decir que si aparecen las manchitas, esas extrañas en la piel, ya tenemos que utilizar un tratamiento para que llegue bien el oxígeno, no, no, llegue bien la nutrición, los componentes sanguíneos vengan completitos. Tiene que ver también con la alimentación. Bueno, aquí ya llevamos avanzado el que vamos a necesitar un emulsante de la piel, un antioxidante, un tónico venoso, ¿verdad?, para hacer la mejora circulatoria. El antioxidante es por lo mismo, es la acción terapéutica por excelencia para envejecimiento prematuro. Para evitar el envejecimiento prematuro, pues tenemos que evitar el daño celular. Este se logra con un antioxidante para que los radicales libres, propios de la misma función orgánica, o que a veces captamos del ambiente, de la alimentación incorrecta, pues hay que desactivarlos para que no causen daño. Porque eso se nota en la piel mayormente, porque es nuestra carta de presentación a la vida, ¿no? Lo se nota ahí mismo que... Y el mismo cuerpo también lo hace notar, porque dice, para que pongas atención y para que resuelvas esto que está sucediendo. Bien, entonces puede haber pérdida también de densidad. Bueno, no hay una sola causa. La piel envejece debido a una combinación de factores, bueno, internos y también externos, ¿no? En lo que observamos en las capas epidérmicas, o sea, la parte de afuera, la que podemos tocar, hay una renovación celular más lenta. No igual de ágil que antes. Una disminución de la producción de ciertas grasas, ¿no?, que la piel necesita. Las fabrica desde luego y las coloca en la superficie de la piel. Entonces hay una mayor probabilidad de aspereza y sequedad. A veces se malacostuma al organismo porque siempre se le están dando, o se está ungiendo, están embarrando cremas químicas, ¿no?, que prometen muchas cosas y al final no avanza uno en el cuidado de la piel. Porque, pues, todo básicamente viene del interior, ¿no? Esa grasita, que es una grasita humana, ¿no? Pues, se va generando con los nutrientes, con los ingredientes sanos, para que la piel se mantenga humectada, no reseca. Pero como se abusa mucho en el uso de los cosméticos prometedores, llega un momento en que el mismo cuerpo ya no está generando la grasa que nos va a proteger. Hay una grasita que produce el cuerpo que nos protege del ambiente, deja de producirse. Y si la alimentación es incorrecta y mala, pues, también deja de producirse. No hay los elementos materiales biológicos para fabricarla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se distingue, o hay una mayor probabilidad de que haya aspereza, de que haya sequedad. Entonces, a medida que esta capa concreta, la epidérmica, esta capa va envejeciendo, también se vuelve más sensible a la luz UV, ¿verdad? Ya hemos escuchado que los rayos UV maltratan la piel, que porque hay ruptura, ¿verdad? Que permite el paso de los rayos UV en demasía, y a veces no nos protegemos. Y en esta etapa, desde luego, que a las personas de edad es más sensible a la afectación por rayos UV. Pero en las plantas, sí hay esta acción terapéutica, que protege contra los rayos UV. Son muy conocidas, ¿eh? Y hay muchas. Entonces, es el momento de consumirlas. Sí, plantas que así se llaman, protectoras contra rayos UV. Porque también hay contra la radiación, pero no es el caso, ¿no? Aquí sí hay específicamente plantas protectoras contra los rayos UV, que es cuando la piel está muy sensible, muy debilitada, cuando tiene que utilizarse esta acción terapéutica de algunas plantas. También las capas epidérmicas, es las de abajo, ¿no? Las que también hay que cuidar, las dérmicas, pero sin embargo las epidérmicas, pues son el primer, digamos, la primera capa de defensa, la primera que se enfrenta a los cambios de medio ambiente o de la agresividad que hay externamente. Bien, ahora pasamos a las térmicas. Igual, aquí hay que considerar, porque mucha gente dice, bueno, soy joven. Pero no, a partir de los 25 años existe una disminución del 1% anual de colágeno. Colágeno, pues es uno de los ladrillos de construcción de la piel. Entonces, el colágeno, pues, empieza a perder después de los 25, 1%. Hay que suplementarse si uno ve que la piel se está viendo más marchita, ¿no? Más avejentada. A los 26 ya tendríamos que estar consumiendo algo, ¿no? A alimentos que lo contengan, por supuesto, y si no tenemos disponibles o no es de nuestro gusto, de nuestro placer, utilizar esos alimentos que tienen colágeno, pues entonces habrá que suplementarnos. Por eso los deportistas se suplementan mucho con colágeno, pero no solamente ellos. Tenemos que una persona con una vida normal, rutinaria, también tiene que hacerlo. Porque, digamos, un ama de casa que está exactamente sin salir, también sufre daños en la piel, porque pues cocina el gas de la estufa, pues también le está dañando la piel constantemente, porque lo hace pues una buena parte del tiempo diario, lo dedica a preparar alimentos y su piel se va avejentando por el calor, por el humo de la estufilla, por el ambiente también, por supuesto. Entonces, aunque no salga, también tiene que utilizar los mismos recursos, ¿no? Protegerse nutriendo su piel con un antioxidante que por lo del entorno malo no le esté causando avejentamiento. así hay muchas causas, ¿no? Pero podemos ir abarcando para ir desactivando, ¿no? Para ir resolviendo, para ya no exponernos. Por ejemplo, en el sol, la exposición a los rayos solares, sí, sabemos que hace falta, ¿no? Pero no mucho tiempo. Es responsable de envejecimiento cutáneo por estrés oxidativo, daño a la piel causado por la exposición prolongada como a la exposición diaria de los rayos UV. Se llama fotoenvejecimiento. También es responsable de la pigmentación desigual, que nos veamos medio espintos. Entonces, hay que salir protegidos contra el sol. A veces no estamos acostumbrados a estar expuestos en demasiado sol y vienen daños, ¿no? a la piel, incluso quemaduras cuando se va a la playa. También la contaminación, bueno, sí necesitamos sol, desde luego, pero, pues, por ejemplo, a los niños cuando están pequeños y necesitan del sol, pues sí. Cuando es, por ejemplo, un tratamiento de que nacen amarillitos, bueno, en algunos hospitales les aplican lámparas, ¿no? así en la herbolaria lo que se hace así se aplica, exponerlo directamente al sol, pero se le cubre de hojas, por ejemplo, lo que esté a la mano, que ya se conoce que es un filtro, por ejemplo, la hoja santa, ¿no? Entonces, se cubre al niño, se pone directamente al sol, pero se fijan, se utiliza un vegetal para protegerlo, para que no lo agreda, para que le sea beneficioso el baño del sol. O se le hace un baño también, que llamamos con hierbas que estén solarizadas, que estén asoleadas, ¿verdad? Se hace el cocimiento en una tina, bueno, en una cubeta de plantas para bañarlo, y luego se pone al sol. Luego se le puede bañar al interior. O sea, los baños de sol son muy importantes, pero podemos utilizar filtros, o también hay filtros para colocar en la piel, protectores de rayos UV con diferentes capacidades. También hay que utilizarlos, vamos a dar el sol, hay que utilizar un filtro adecuado, como un tipo de protección que siempre hay que tener para evitar el maltrato de la piel, el cáncer de piel también, ¿no? Que por ahí viene la cosa. Contaminación, igual. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo cuidar nuestra piel, ¿no? Y que si hay acciones terapéuticas, que si hay plantas que son para este propósito, son nutritivas para empezar, ¿no? Porque también la nutrición tiene mucho que ver. A veces la persona tiene dietas restrictivas bastante exageradas. Entonces, la persona, pues sí, digamos, baja de peso. Y, pero, igual, su piel se ve maltratada, ¿no? Se distingue más porque no hay que disimule, ¿no? porque con la grasa, pues sí, la persona se encuentra, digamos, más robusta, la piel no se cuelga, pero luego, cuando toma una dieta restrictiva, pues sí, se distingue, pero principalmente se distingue que la piel está maltratada, no que le sobra propiamente, sino que está maltratada, por lo tanto, ya perdió elasticidad y no se recoge a su sitio como debería de hacerlo porque ya está envejecida. fue que la dieta restrictiva, pues sí, no es a veces la causante, pero sí, es causante de maltrato de la piel, de que no está bien cuidada y, por lo tanto, cuando la persona baja de peso, se distingue más, se ve avejentada, pero sin embargo, esto lo podemos corregir con una fórmula muy apropiada. Hay que utilizar antioxidantes, ya lo vimos, ¿no? Hay que utilizar otro tipo de recursos agregados a la fórmula, un protector de rayos UV, un inmunostimulante. Tenemos que utilizar en la fórmula plantas antisépticas, les platico por qué. Generalmente la gente que tiene la piel maltratada tiene más dificultad para contener las infecciones. Está más delgada, entonces, cualquier, no sé, una raspada, un piquete de insecto o una pequeña ulcerita, un golpecito, una quemada, hay mucha dificultad, mayor dificultad para cicatrizar. Ahí tenemos que utilizar plantas astringentes para recoger la piel que está sobrando, ¿no? Digamos. Pero tenemos que utilizar también plantas antisépticas en nuestra fórmula porque definitivamente cuando hay una pequeña lesión sí hay mayor probabilidad de que haya una infección severa. Entonces, también se tiene que prever y se tiene que agregar una planta con esas características que eviten y contengan una infección. O sea, que la frenen, definitivamente. hay que tener cuidado con la contaminación porque permitimos que la piel se exponga a la contaminación pues desde luego sabemos que con mayor frecuencia en las ciudades. Entonces, eso puede desencadenar la liberación de radicales libres que dañan la piel. Si no estamos consumiendo, no estamos utilizando un buen recurso antioxidante pues definitivamente se va a notar en la piel pues el efecto de la contaminación. el tabaquismo ni se diga, ¿no? Contiene demasiados productos químicos y la nicotina también que contienen los cigarros son responsables de pues de que penetren, de que se generen muchos contaminantes con daño porque se liberan en la piel tanto externo, ¿no? como interno porque también el humo, ¿no? está oxidando, está afectando, está vegetando en la piel y luego al interno pues ya ni se diga, ¿no? Los pulmones. Todo lo demás hasta los riñones, ¿eh? Entonces, si las adicciones de esta índole sí habrá que ir suprimiendo para evitar que haya más daño en la piel. Daño orgánico también porque pues conocemos, ¿no? Los efectos nocivos ya del cigarro tomamos conciencia de que habrá que dejarlo ya definitivamente. Bien, vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes que nos dé alguna solución. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Sí, muchas gracias maestro. Efectivamente, en la medicina tradicional existen muchas plantas que cumplen con los requisitos para atender estos trastornos que llegan a presentarse en la piel. En el caso particular podemos hacer mención del calamondín. El calamondín, bueno, pues es una planta que pertenece a la familia de los cítricos y particularmente en sus hojas posee y concentra muchísimos nutrientes, concentra también muchos compuestos fenólicos que son propiamente estos elementos los que hacen o realizan la función de actuar como un antioxidante y que en este caso, bueno, junto con los nutrientes van a ser de vital importancia para mejorar estos trastornos que llegan a presentarse en la piel. También hay que mencionar que las hojas del calamondín tienen muchísimos aceites esenciales y estos aceites esenciales también realizan una función muy importante para atender diversos trastornos que llegan a manifestarse en la piel porque son particularmente a estos componentes a los que se les atribuye su efecto demulsante, su efecto emoliente, la actividad antiséptica que realizan y bueno, por supuesto también se les atribuyen los efectos cicatrizantes que llegan a poseer. De igual manera hay que mencionar que esta planta es muy completa porque gracias a todos estos componentes que hemos mencionado nos permite atender diversos trastornos que llegan a presentarse en diferentes sistemas del cuerpo humano, particularmente las hojas del calamondín pues son muy reconocidas por el efecto antiespasmódico con el que cuentan, se emplean mucho en medicina tradicional para atender aquellos trastornos asociados a los cólicos abdominales. El efecto antiespasmódico que tienen las hojas del calamondín permiten disminuir, minimizar las contracciones musculares involuntarias y que se presentan con mucho dolor en el aparato digestivo, de hecho puede ampliarse con mucho éxito también para atender lo que es el síndrome del intestino irritable, nos ayuda mucho en casos de colitis porque contiene un ácido orgánico llamado ácido gálico que es capaz de ejercer un efecto antiflogístico o antiinflamatorio inhibiendo la inflamación que llega a presentarse de manera recurrente en el aparato digestivo. También es muy oportuna para atender cuestiones asociadas a gastritis y a úlceras. Cuando hay gastritis, bueno, generalmente llegan a presentarse esos espasmos involuntarios, pero también llegan a producirse lesiones en los tejidos o en las paredes del intestino delgado, lo que son propiamente las úlceras. En este caso, la planta, como ya se mencionó, tiene la capacidad de inhibir los espasmos, tiene la capacidad también de actuar como un ente antiséptico, antibacteriano para inhibir la presencia de esas bacterias que generalmente producen la gastritis y tiene la capacidad de reparar los tejidos mucosos del intestino sellando, cicatrizando las úlceras que se producen en el mismo. También puede ser muy oportuna inclusive para atender aquellos espasmos que se presentan en los riñones, en el sistema urinario, particularmente cuando sus tejidos pasan o cursan por un proceso de irritación debido al tránsito de cálculos renales. En este caso, bueno, podemos aprovechar también el efecto antiespasmódico que tienen las hojas del calamondín. Otro dato importante, al pertenecer a la familia de los cítricos, las hojas contienen muchos aceites esenciales y a esos aceites esenciales se les atribuye también una acción tranquilizante. Esto significa que la podemos emplear con mucho éxito para atender problemas del sistema nervioso. Actúa como un excelente sedante para facilitar el sueño y mejorar los procesos de descanso. También tiene un efecto relajante del sistema nervioso muy interesante que nos permite disminuir, que nos permite controlar los niveles de ansiedad. Nos ayuda inclusive a disminuir aquellos efectos que produce el estrés. Inclusive se le reconoce una propiedad analgésica que puede ser empleada para atender dolores de cabeza particularmente cuando estos dolores son producidos por el mismo estrés o la ansiedad. De igual manera hay que mencionar que todos los nutrientes que contienen las hojas de calamondín realizan dos funciones muy importantes en el sistema nervioso. Una de ellas es que puede actuar como un estimulante mejorando las funciones de la sinapsis nerviosa por lo que la planta también se recomienda para atender aquellas afecciones o trastornos que se relacionan con una degeneración de las estructuras celulares del sistema nervioso para enfermedades degenerativas del sistema nervioso como es el caso de Parkinson como es el caso de Alzheimer mejora inclusive los procesos cognitivos y bueno pues también es un excelente tonificante gracias a todos esos nutrientes nos permite eficientar el funcionamiento del sistema nervioso. También hay que mencionar que todos los componentes que poseen las hojas del calamondín pueden ser aprovechadas para atender trastornos de tipo circulatorio es un excelente depurador nos ayuda a desintoxicar eficientemente la sangre y mejorar con ello la transportación de nutrientes la transportación de oxígeno lo que sin duda alguna va a mejorar las funciones circulatorias pero también mejora las condiciones de la piel actúa inclusive como un estimulante circulatorio para aquellas personas que tienen problemas asociados a una mala circulación les va a ayudar inclusive tonificando vasos sanguíneos venas vénulas arterias arteriolas mejorando inclusive también la salud del sistema cardiovascular también hay que mencionar que bueno pues es un excelente aliado para disminuir la presión arterial tiene un efecto y polipemiante muy eficiente que nos ayuda a reducir niveles de colesterol alto y niveles de triglicéridos altos maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender nuestra piel debidamente para que tenga buen aspecto para que no se vea vejentada dañada con mucho maltrato y bueno hemos visto que hay acciones terapéuticas bastante claras y que son certeras a la hora de emplearlas para pues que la persona no se vea tan acabada con ese envejecimiento prematuro que siempre pues está acusando de que pues la salud no está tan presente está realmente amenazada porque también es una señal la piel eso hay que considerarlo ¿no? nuestra piel pues es como una pantalla ¿no? que nos está mostrando al interior cómo estamos de salud y se ve maltratada pues desde luego que los componentes pues también no están en buenas circunstancias en buenas condiciones y habrá que atenderlos ese es el aviso porque a veces lo vemos como bueno yo no soy vanidoso así estoy bien pero no no se trata de vanidad se trata de salud si es un signo si es un síntoma en este caso pues se percibe el ardor ¿no? a veces la lesión a veces las pequeñas úlceras las manchas se percibe pues que no la persona no está gozando de cabal salud pues es interesante seguir la señal y ver con qué hay que apoyar con qué hay que ayudar para que se recupere prontamente de esto estamos platicando el día de hoy vamos a dar unos unos telefónicos para que ya nos llamen para que comiencen pues a hacer sus preguntas esto es muy importante para nosotros porque de esta manera pues elaboramos las fórmulas atendemos a las personas con plantas medicinales y suplementos bien le pedimos de favor que nos proporcione un correo para enviarle la fórmula que usted nos solicite o sea que si usted nos solicita una fórmula para enviársela pronto sería prudente que nos proporcionara un correo donde enviarla bien nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página ahí usted dispone de ella puede reenviar a una persona un amigo un pariente un cercano sin ningún problema puede enviarla o bien para que usted adquiera su fórmula la que usted requiera en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su casa sin costo adicional o puede enviarle a un amigo un pariente un cercano la fórmula que quizá usted quiera obsequiarle entonces pues ahí está la manera a través de la página le doy la dirección de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse por twitter si lo desea con arroba la voz guión bajo del ángel la pita de nuevo puede comunicarse por twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de la plataforma social de facebook con el ángel de tu salud en México bien las direcciones de los teléfonos de nuestros patrocinadores vamos a mencionarlas de una buena vez tienda en Ixtapalapa calle en la rique corral número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas del estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Línea de ayuda de ayuda de ayuda disponible para las personas que no pueden salir de casa que no deben salir de casa para que las atiendan por línea telefónica por la línea de ayuda de la ayuda de la ayuda de la ayuda de la ayuda esa sábado menciono nuevamente el número telefónico 55 57 64 59 50 no se lo olvide tienda autorizada en Texcoco Ciudad de México no es Texcoco Estado de México repito Texcoco Estado de México ubicada ahí en Texcoco Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro vallella una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a copel anotamos el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 de reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París le doy el número telefónico 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en circunvalación en la merced el anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala a una cuadra del mercado de los dulces número telefónico anotamos 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco en Huipulco estrés en la ciudad de México también tienda autorizada ubicada en Cataetlalpa número 4450 local de colonia San Lorenzo Huipulco enfrente de un vipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono lo anotamos 55 54 73 74 90 55 55 73 74 90 ahí en Huipulco Ciudad de México son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora bien vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula del día pues ya sabemos que es exactamente para la piel senil para los cambios que se han presentado ya en nuestra piel está maltratada está cartonada está pues se ve exactamente que está acabada ¿no? puede haber lesiones ulceritas manchas negras color marrón también la piel se puede ver ceniza bueno pues habrá que atenderla porque le falta el rubor propio de la lozanía ya se ve gris ¿no? decimos bueno vamos a hacer la fórmula pues para que recupere pues su grosor ¿no? su densidad que las líneas de expresión pues no estén tan marcadas revertir pues el envejecimiento prematuro de nuestra piel de nuestro rostro bien anotamos utilizamos borraja lengua de ciervo yolozóchil mezquite dulce rosa de castilla y calamondín nuevamente borraja lengua de ciervo yolozóchil mezquite dulce rosa de castilla calamondín mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cuchara sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pues hay que tomarla como agua de uso también se pueden aplicar vaporizaciones o bien compresas que es mojar en el té estando caliente pero sin quemar un trapo lo exprimimos tantito los trapos absorbentes o toalla facial y la colocamos 10-15 minutos para que absorba los nutrientes que tienen las plantas directamente en la piel por los pores y así vamos a ir logrando avanzarle bastante bueno ahora en cápsulas anotamos cuáles clorofila natural DHA con vitamina E omegas 3, 6 y 9 primula en aceite primula menciono otra vez clorofila natural DHA con vitamina E omegas 3, 6 y 9 primula bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento antes de cada alimento ahora bien el elixir del día o sea el suplemento adicional para conyugar con la fórmula o bien se puede tomar solo para fortalecer sistema inmune sistema circulatorio para depurar sobre todo para fortalecer tendones ligamentos músculos ¿verdad? para el necesario suplementar ya vimos que después de los 25 vamos perdiendo gradualmente el 1% pues a partir de esa edad se tendría que tomar ¿no? o gente que continuamente tiene fracturas lesiones esquinces o sea su sistema conectivo pues está afectando porque le falta colágeno pues hay que aplicarlo hay que tomarle este se toma más sencillo elixir con colágeno se toma un vasito dosificado en la mañana a levantarse y otro antes de acostar dos veces al día a levantarse y antes de acostarse diariamente ya tenemos el tratamiento completo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar a las personas que nos llaman vía telefónica así que vamos a iniciar buenos días con quien hablo buenos días con norma doctor rodrigo bien norma tus órdenes en que te ayudo mire doctor este la cuestión es de que mi mamá ahorita este trae problemas de hipertensión arterial le estaba tomando el metropololol losartan pero le le agregaron le incluyeron el amlodipino de 5 miligramos por cuestiones de que pues siempre siempre está manejando de 150 a 80 y pues ya con el amlodipino aún ella sigue manejando pues no bajó tanto es de 140 a 80 bueno por cuestión de desupresión este se le mandaron a hacer estudios de laboratorio si está mostrando sangre en la orina me imagino que es este pues a nivel laboratorio porque visiblemente no se ve pero también se le mandó a hacer un urocultivo no trae ninguna infección ni nada nada más lo que si nos inquieta es que en el ultrasonido que se realizó trae una piedra en la vesícula y algunas pequeñitas en el riñón si tiene piedras por eso es que se genera la microhemorragia entonces pero las tiene las tiene en el riñón y las tiene en la vesícula ajá la que si está más grande ajá la que si está más grande y me dijo el doctor que lo valorara con un este urólogo y con un gastroenterólogo ajá y también este se le hincha su pie izquierdo ¿cuál está más grande? el de la vesícula doctor el de la vesícula sí bueno ¿qué más? este manifestaba dolor de cintura luego también trae bolsita en los ojos por lo mismo bolsita en los ojos y este pues lo que sí me preocupa es que pues que me la mandaron con el el urólogo y con el del gastroenterólogo para verlo de la pues el doctor me decía que pues a la mejor habría que hacer una operación pero pues yo he escuchado que usted ha hablado de las plantas lipton trípticas y este correcto este si le estoy dando algo de cola de caballo y algo de las escucho su programa y si escucho de algunas plantas que le que ayudan pero este quiero que me la amplíe y que me le dé este lo que son suplementos si es lo que voy a hacer nada más dime que edad tiene 69 años cuánto pesa pesa 60 kilos y mide 1.54 correcto doctor no sé si también este pudiéramos darle algo para su memoria porque si noto que ya se le olvidan algunas cosas palabras quiere decir algo y pues no fortalecer también su memoria no acompleta las oraciones bueno si lo hacemos con gusto entonces agregamos aquí también algo nootrópico bien utilizamos lo siguiente utilizamos guamis lúpulo tianguis palomina tormentilla que es en dos partes riñones y en vesícula entonces con esto ya abarcamos y al piste canadiense y ya quedó la fórmula bien guamis lúpulo tianguis palomina tormentilla alpiste canadiense mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar como agua de uso bien vamos a suplementar vamos a aprovechar para suplementar bueno para suplementar sería lo siguiente sería sábila y olivo clorela también gurma polen de flores para los siguientes sábila y olivo clorela gurma polen de flores bueno estas cápsulas una de cada una se las toma antes de cada alimento y es tratamiento ya completo me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo jorge garcía santos bueno a tus órdenes en que te ayudo dime este padezco de arritmia si presión alta presión alta si y de mis dientes inferiores me sale una especie de lechilla blanca que tienes en tus dientes inferiores pues me han puesto como amarillo y me sale una como pus hay infección infección si que más si que otra cosa nada más doctor nada más que edad tienes 74 cuanto pesas 52 52 tu estatura 1 64 bueno hagamos entonces la fórmula empezamos con las plantas hay arritmia bueno pues entonces hay que fortalecer bien entonces magnolia silvestre vergonzosa vejuco de mar anis de monte aire quina roja ya son las plantas voy a mencionarlas magnolia silvestre vergonzosa vergonzosa vejuco de mar anis de monte aire quina roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la vamos a tomar antes de cada alimento pero después de lavarnos los dientes aquí nos lo vamos a lavar antes de cada alimento y después también dos veces entonces pues hay que hacer gargarismos se lavan los dientes antes de cada comida se hacen gargarismos y después de hacer gargarismos con el té con el mismo no cambiándolo tomamos un vaso primero enjuagamos la boca escupimos luego nos tomamos nuestro té antes lavamos los dientes bueno así funciona ahora los suplementos es lo que nos falta vamos a escogerlos los suplementos alimenticios bien entonces utilizamos arándano rojo aceite de linaza con naranja y omega 3 bien eso viene junto tres ingredientes juntos aceite de linaza naranja y omega 3 utilizamos también ácido aspartico con vitamina B5 y chicalote menciono de nuevo arándano rojo aceite de linaza naranja y omega 3 vienen juntos ácido aspartico con vitamina B5 y chicalote estas cápsulas una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno pues estuvimos platicando del calamondín contiene mucha vitamina C ya no nos refirieron y esto es muy bueno porque cuando tenemos un problema nosotros como de avejentamiento de piel pues la vitamina C es un antioxidante poderosísimo y este se encuentra en el calamondín de manera natural por lo tanto es más aprovechable porque la nutrición si es realmente una solución para el problema del agentamiento de la piel hay que hacer mejoras permanentes en la alimentación no solamente mientras la piel recobra su aspecto más juvenil ¿no? sino ya es permanente un cambio porque esto nos ayuda a limitar los efectos dañinos de los radicales libres en la piel hay que incluir alimentos saludables particularmente los que conocemos que son elevados en antioxidantes frutas y verduras antioxidantes las zanahorias los duraznos las verduras anaranjadas y amarillas los arándanos las verduras de hoja verde los pimientos que no pican ¿no? que llevan pimientos dulces las semillas también los frijoles el salmón las nueces todo eso nos va a ayudar bastante buscar exactamente que lleguen a nuestra la cena para que de ahí pues las consumamos porque si no llegan ahí pues nunca va a formar parte de la dieta diaria de la persona entonces hay que hacerlas llegar primero siempre recomiendo eso porque dicen no tengo nada de eso en mi cocina pues hay que hacerlo llegar ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bien me despido con una frase no este es un dicho holandés dice así la enfermedad llega a caballo pero se va a pie hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación